Saludos, saludos, aquí Alex, detrás de la cámara, saludándolos desde aquí de Virginia, así que miren perfecto. Bendiciones, bendiciones, donde quiera que estén viendo este videíto, y donde quiera que lo estén viendo. Estamos, estaba en un videíto, pero como se me metí aquí en este túnel, se me cortó la transmisión, así que decidí hacer un videíto aquí por ti, verdad, bienvenidos. Aquí está casita de The Traveler, también ustedes, verdad, es casita de ustedes también. Bien, ahora salimos ya, lo que viene siendo, es como un puente, verdad, es como un puente. Aquí estamos, entramos como a Virginia, hagamos un embuste, no, embuste, no, estamos en Virginia, que allá, no estoy confundiendo, estamos en Virginia. Así que, bienvenidos, bienvenidas, espero que se encuentren bien. Que quiera que estén viendo este videíto, bendiciones, bendiciones, verdad, y bienvenidos, aquí una vez más, aquí con Alex, detrás de las cámaras. Gracias. Estamos bajando como, en la montaña. Gracias. 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 no. ográñ del 2º4, 1º3,4º0. Vuelta 9ºde. Gracias. lo que se va bien verdad si ven aquí aquí no tiene que pasar de 80 mil aquí no puede pasar de 34 tenemos 30 30 mil 460 acá tenemos que en la a la cola del trailer 31 mil 160 también o 90 será y a ver a este es aquí el frente que es el frente estamos bien no puede pasar de 12.000 y la mente